De una manera espectacular, cientos de hondureños se dieron cita en Tegucigalpa y San Pedro Sula para el gran estreno de Moisés y los Diez Mandamientos. Y muy anticipadamente, las filas eran enormes para lograr entrar a las salas y poder disfrutar de esta gran producción. Primer día, el momento llegó en que todos estaban a la expectativa de ver en la pantalla grande cómo Dios libraría a su pueblo de la esclavitud, las plagas, ver el Mar Rojo abriéndose. Sin duda alguna, usted no se puede perder esta excelente película. Para mí fue un gran honor estar en este lugar porque la verdad la película nos da una reflexión sobre los milagros que Dios hace, cómo es Dios con nosotros, qué grande y la película estuvo muy preciosa. Sí se las recomiendo porque es muy buenísima la película. No, muy bonita, interesante, me gustaron los efectos especiales, portentosos efectos, lindos. Y también pienso que se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Yo pienso que deben de ver una nueva producción diferente a la que históricamente hemos visto. Bueno, generalmente estamos acostumbrados siempre a venir a ver películas de ficción, de acción, ¿verdad? Pero realmente este tipo de películas son las que dejan algo constructivo. Entonces ahí la diferencia entre las películas que venimos a distraernos y películas que nos dejan un mensaje positivo para nuestra vida. Entonces es una recomendación. Inclusive muchas personas miran la serie. Entonces les digo que no se pierden, si la vienen a ver van a quedar más encantados todavía porque es un pocho mejor que la serie. ¡Gracias!